Simplificaremos. Para ello nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? A ver, ¿entre 2? Entre 2 sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra para, así nos damos cuenta. Así que 108 entre 2 sería 54, abajo 16 entre 2 es 8. Todavía se pueden entre 2. 54 entre 2 es 27, 8 entre 2 es 4. El 27 y el 4 ya no se pueden seguir dividiendo entre un mismo número, entre ninguno, ¿verdad? 27 solo se podría entre 3, pero 4 no, por eso ahí queda.